saludos saludos mi linda gente bendiciones a todos y a cada uno de ustedes pues aquí con un nuevo videito verdad y por supuesto pues miren ahí tengo los ingredientes por supuesto esto va a ser una un rico y delicioso arroz con carne o sea o carne en arroz verdad como lo queramos llamar y para eso pues ahí está la carne y hasta el arroz blanco y le voy a decir algo el arroz lo dejé remojando dos horas o sea lo dejé dos horas con agua y después pasando las dos horas ya lo lavé y bien lavadito y está ahorita remojado nosotros le llamamos remojado verdad así es de que y para eso vamos a ocupar también la mitad de la zanahoria por supuesto porque es grande voy a usar tres papitas no son papas grandes son papas pequeñas y voy a usar un pedacito de cebolla blanca o morada de las que ustedes quieran usar y un poquito de por supuesto de de más salsa negrita yo uso de ésta salsa negrita un poquito por supuesto verdad y la sal que yo uso por supuesto entonces mi linda gente pues ahorita lo que vamos a hacer es puedes empezar a cocinar para empezar yo ya tengo ya mi cacerola en la cocina la voy a prender para que se vaya calentando por supuesto que se vaya calentando y le vamos a echar un poquito de aceite de oliva o del que ustedes gusten verdad yo porque uso de oliva así es de que pueden usar aceite de su preferencia entonces lo que yo voy a empezar voy a sofreír la carne en pues en el aceite verdad y pues en lo que la carne se está sofriendo vamos a preparar nuestra verdura así es de que pues ahorita vamos a empezar a que se caliente un poquito la cacerola para sofreír nuestra carne así es de que voy a empezar pelando ahorita la verdura porque no la he pelado no la he lavado entonces la voy a preparar ahorita mismo ok mi gente se me había olvidado que también le iba a poner un ajito i'm sorry lo siento así de que aquí está ya todo ahorita lo que yo voy a hacer voy a partir en trocitos lo más pequeño que podamos verdad el ajo la papa todo por supuesto el ajo no puede faltar siempre verdad en nuestras comiditas lo más pequeño que podamos porque por supuesto el ajo le da un sabor súper súper delicio a la comida delicioso y pues la zanahoria solo le voy a poner poquito como les dije un pedacito nada más porque si no queda dulce el arroz lo podemos hacer como gusten yo lo voy a hacer así en trocitos en cuadritos cuadritos no trocitos en cuadritos pequeños y así nos va a quedar si ustedes gustan bueno yo lo voy a hacer así miren así en cuadritos lo mismo voy a hacerlo todo igual voy a hacer lo mismo voy a hacer lo todo también la papa, así de que voy a terminar ahorita mismo de partir toda la verdura, de hacerlo toda la verdura así en cuadritos como les digo, déjenme mostrarles, ok, como yo lo voy a hacer, la papa, no necesita hacerlo tan pequeños como ustedes gusten, así, miren, así, no hay ningún problema, como ustedes, es el gusto de cada quien, mi gente, ok, como ustedes gusten hacerlo, pues yo lo voy a hacer así, no la voy a ser muy pequeña, por supuesto, mi gatito movió la cámara, Nuro, no, no me mueva la cámara, estoy peleando con Nuro, que me está moviendo la cámara, ok, así, y luego, así, como les digo, así voy a terminar de hacerlo todo, ok, mi gente, miren, así me quedó ya toda la verdura, miren, miren, así como les dije en cuadritos, así de que ahorita lo que yo voy a hacer, que voy a sofreír la carne, ahorita ya el aceite ya está caliente, le eché, como les dije, un poquito, un poquito de aceite de oliva, le voy a echar el ajo, ahorita mismo, para que se vaya sofriendo, por supuesto, la carne, ahí está ya el ajo, la carne ya la tenía bien lavadita, mi gente, yo la había lavado, bien lavada, y por supuesto, permítanme, necesito poner algo para mi cuchara, miren, también, ven así, en cuadritos, también, la corté así, en pedacitos. Qué rico huele, mi gente, esto huele, pero de lich, vamos a sofreír primero nuestra carne, por supuesto, a fuego alto, para que se sofreír, permítanme, a fuego alto, déjenme subir un poquito la cámara, y aquí es donde le vamos a poner nuestro poquito de salsa, le pueden poner salsa de la que ustedes gusten, salsa soya, salsa magi, que es la que yo le pongo, salsa negrita, wishy sauce, como la que ustedes más prefieran, por supuesto, como una media cucharadita, no mucho, una media o una cucharadita, verdad, es el gusto de cada quien, y por supuesto, también un poquito de sal, también como una media cucharadita, ahí ustedes ven como a ustedes les guste, verdad, el sabor, si les gusta saladito, si les gusta medio saladito, ahí es como ustedes lo prefieran, por supuesto, ok, ahí está, listo, y pues ahorita lo que yo voy a hacer, que yo voy a esperar un ratito, también les cuento, voy a usar cilantro, ok, pero ya para ponérselo de último, así es de que lo voy a llevar conmigo a cortar el cilantro, por supuesto, pero primero vamos a hacer la comida, verdad, a mi, a mi verdurera, donde tengo mi verdura sembradita, allá lo voy a llevar conmigo, por supuesto, a cortar el cilantro, Dios quiera, no se me dañe, mi gente, porque, déjenme decirles que yo mi mano no puede tocar nada, porque se seca, por eso yo no siembro flores, no siembro nada, mi gente, porque, mis, ¿cómo se dice?, mis manos son muy calientes, decía mi abuelita, no lo sé, por eso es que yo no ando sembrando nada, porque todo seco, así es que Dios quiera no se me seque mi verdura, mi gente, porque créanme lo de que me dolería mucho, porque realmente, pues, está muy bonita mi verdura, y fresquita y orgánica, verdad, y así es de que no, Dios quiera no, no se me seque, así es de que vamos a esperar ahorita un ratitito, que se sofría la carne, verdad, que se le seque un poquito el agua, por supuesto, porque echa agua para echarle toda la verdura y el arroz de un solo, vamos a esperar un ratitito, ok, mi gente hermosa, vamos a echarle ya nuestra verdura, por supuesto, la cebolla, la papa y, pues, la zanahoria, verdad, que se vaya sufriendo, para que esté toda ahí junta, y como les dije, le vamos a echar de una vez, de una vez, o de una vez, como le quieran decir, el arroz, y le vamos a echar agua también, y lo vamos a dejar por lo menos, este, una, que, una media hora, unos 45 minutos a media hora, porque lo vamos a cocinar lento, despacio, ok, le vamos a poner aguita, aquí, no necesitamos que se siga sufriendo mucho, le vamos a poner agua, y le vamos a bajar el fuego, para que todo agarre su saborcito, la papa y la zanahoria, y el arroz, por supuesto, pónganle agua caliente, mi gente, siempre a la comida, el agua que esté, pero bien caliente, que cubra todo, miren, que cubra todo, así, porque recuerden que la papa va cruda, todo va crudo, mi gente, entonces necesitamos ponerle suficiente agua, ahorita yo le voy a poner el arroz, también, por supuesto, recuerdo, recuerden que yo no le estoy poniendo consomé, ni nada, pero si ustedes gustan, lo pueden hacer, ok, yo lo hago así, porque no uso el consomé, ya se los había dicho, pero ustedes lo pueden hacer a su gusto, ahí está, y lo vamos a meter, que quede bien, 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 cubierto todo, ahí está, vean, mi gente, miren, así va a quedar, así tiene que quedar, entonces, mi linda gente, vamos a esperar, cuando ya esté el arrocito, yo se lo voy a mostrar, y lo voy a llevar conmigo, por supuesto, verdad, a cortar el cilantro, así es de que, para ponérselo encima, ya cuando esté todo, así es que vamos a esperar, por lo menos, unos, de media hora, 45 minutos, ok, porque lo vamos a cocinar despacio, lo vamos a tapar, y lo vamos a cocinar despacio, ok, mi gente hermosa, pues aquí estamos, miren, en mi verdura, aquí está, para que ustedes vean, que no les estoy mintiendo, ya les había grabado un video, aquí está el cilantro, fresquito, voy a cortar, como les dije, no me gusta cortarlo, porque realmente, bueno, Dios quiera, no sé, me dañe, porque miren, que precioso está mi cilantro, ahí está la menta también, pero ahorita nomás necesito cilantro, para echarle, por supuesto, al arroz, porque ya estuvo, así es de que le voy a cortar unas ramitas, a los dos, miren, que rico, mi gente, y huele súper, 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 sabroso el cilantro, miren, aquí está, y esto lo voy a lavar bien, para echárselo, por supuesto, al arroz, porque ya estuvo, así es de que vámonos para adentro, a echárselo ya, al arroz, ok, mi gente hermosa, miren, así me quedó mi rico y delicioso, arrocito, con carne, y, por supuesto, verdad, como les dije, zanahoria, y papa, así es de que le voy a echar el cilantro, aquí está el cilantro, ya, miren, fresquito, que vieron ustedes, de verdad que lo fuimos a cortar, así es que se lo vamos a poner todo encima, ahí está, todo el cilantro, así es de que, así es, mi gente, así me quedó mi arrocito, y, por supuesto, aquí tengo el platito ya formadito, le vamos a echar un poquito de cilantro, y, voilà, ahí tienen, mi linda gente, miren, miren, que rico y sabroso, vean ustedes, así es de que, con este rico y delicioso arrocito, con carne, papita, y zanahoria, nos vamos a ver en un próximo video, muchísimas gracias a los nuevos suscriptores, bienvenidos sean, y que disfruten mi contenido, que es un contenido de, pues, diferentes videos, así es de que, mi linda gente, nos vamos a ver en un próximo video, bendiciones a todos y a cada uno de ustedes, y hasta pronto.